Está abierto, ¿eh? No, listo, ¿eh? Este es más buzo, ¿eh? Qué chivo, ahí va, güey, qué patito. Mira ahí. Bien buzo. Qué rico. Para aquí venían, joven. Esto es lo otro. El otro se nos quiere salir. Ah, no quiere mojar. ¿Están reconociendo el territorio? Sí. ¿Están comiendo? Esta que pilla aquí es la que miren grande. ¿No le vas a tirar un cucharazo? Mira que es pescado. No, ya está abajo, mierda. Vamos, po. Está pedaleando acá. No. 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 No.